El proceso de práctica digamos que fue muy enriquecedor porque tuve muchos maestros, no solo en la parte académica sino en la parte laboral también. Realmente empecé a buscar los referentes, las sugerencias y los aliados que tiene el poli en la página y después de eso intenté hacer todo un proceso digamos de investigación para que las prácticas fuesen realmente lo que necesitan. Pero como que ya estás en un mundo en que dicen, bueno tú te enfocas en esto y tienes que sacarlo y tienes que sacarlo en tanto tiempo, entonces como que te ayuda a abrir un poco más de lo que tú estás acostumbrado en la carrera, en general en la universidad. Tuve varios logros tanto profesionales como personales, primero crecer como persona, valores, darte al mundo real, porque uno en la universidad es una cosa, pero ya enfrentarte al trabajo, a conocer gente, a estar todo el tiempo rodeada de personas, a recibir órdenes, a tener ya tu propia responsabilidad, eso es una cosa. Y lo otro ya aparte también de lo que tú aprendes en la carrera, pues desempeñarlo en un ámbito laboral. En cuanto a logros institucionales, la plataforma de seguimiento académico, que muy pronto va a estar en la plataforma de Smart Campus para los estudiantes. Pienso que es un avance de procesos, de tiempo y de calidad de servicio. Cuando nos tocó hacer la animación de la vaca del querida, la madrina, y pues poder animar a un personaje, pero como que es lo que a mí más chaval me pareció y lo que más orgulloso me sentí por haber hecho. Con el Poli, en mi proceso de prácticas, ganamos los premios Publi Festival, que es un concurso que se lleva a cabo en España, en Madrid, España. Son unos premios de responsabilidad social. Trabajamos con un compañero llamado Manuel Pascualetti, él era un estudiante de intercambio y ganamos las siete categorías, incluyendo joven talento. Trabajar en Bavaria ha sido súper chévere porque es una experiencia totalmente divertida, aparte de que tú estás en un ámbito laboral, estás trabajando con gente de todas las áreas y tienes la posibilidad, o sea, yo creo que todos los jóvenes, como trabajar con cerveza es súper chévere, ¿no? Con respecto a tener que desarrollar un proyecto a la vez, creo que, bueno, a veces es un poco pesado, no por decir que es imposible, pero pues también es muy bueno dejar como una constancia de que se hizo un trabajo en la práctica. Bueno, mi proyecto de opción de grado consta en actualizar y poner en contexto, en el máximo detalle, los 220 productos de los que consta el catálogo del atelier y para ello una excelente oportunidad es que posterior a que mi jefe lo revise puede quedar y va a quedar como material de trabajo oficial para el atelier. Les aconsejo tomar la alternativa de realizar la práctica empresarial porque con el trabajo académico construye su vida profesional, construye también su perfil académico. Sí es bueno que busquen prácticas que en verdad sientan que están aprendiendo y que en verdad sientan que pueden mejorar lo que antes hicieron. Realmente es que lo aproveches a conciencia y que sea algo enfocado a lo que esperabas y lo que quieres y que te midas respecto también a los conocimientos que te dio la universidad. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.